¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal El último vídeo de hoy, sobre todo el nuevo contenido que viene con esta temporada Con esta nueva temporada High Caliber AR6 Hoy, amigos y amigas, terminamos con el último vídeo que es, en este caso, el nuevo menú La nueva interfaz que viene AR6 con esta nueva temporada Que la verdad que está bastante, bastante bien Y bueno, como bien estáis viendo en pantalla, sería, bueno, una de tantas cosas que hay La animación esta típica que siempre meten cuando sacan una nueva temporada Con, en este caso, Thor, la nueva defensora irlandesa Que la verdad que está bastante, bastante bien Pero han cambiado algunas cosas que, la verdad, que son importantes y están muy, pero que muy guapas Una de ellas, en este caso, nos vamos a agentes, como tal, a la pestaña de agentes Da igual si le vas a atacante o defensor En este caso, como bien podéis ver, han puesto tarjetas Tarjetas en cada uno de estos personajes Tú puedes poner la tarjeta que a ti te dé la gana solo en un personaje Y los demás puedes tener otra tarjeta si tú quieres En este caso, han puesto aquí la sección de apariencia ¿Por qué? Porque han puesto, amigos y amigas, la personalización de élites ya terminada Ya podemos personalizar nuestro élite como queramos Si queremos ir literalmente limpios y solo tener la animación de victoria Podemos hacerlo y ir, como digo, pues completamente vacío Sin ningún tipo de skin ni nada Simplemente, pues, tener la animación de victoria como tal Que eso, la verdad, que está bastante, bastante bien Y llevamos bastante tiempo queriendo ya que estuviese al 100% la personalización de élites Así que lo tenemos por aquí en esta pestaña de apariencias Podemos modificar el uniforme, podemos modificar el accesorio de cabeza Retrato de la gente También nos podemos poner, si queremos, el retrato En este caso, el élite de Sledge O el retrato normal y corriente Eso a ti como más te guste en este caso Y luego ya tenemos fondo de tarjeta Han puesto tarjetas, sí, amigos y amigas No sé por qué no me dejaba Aquí podéis ver que la básica es, en este caso, la gris Y luego tenemos tres tarjetas No sé por qué hay dos amarillas Supongo que será, pues, un pequeño bug y demás Pero la amarilla, lógicamente, es, en este caso, para los élites Tú, si tienes un élite, puedes tener la tarjeta amarilla ¿Cuándo se verá la tarjeta amarilla? Pues cuando entres a una partida online Y también, pues, en la pestaña de agentes, ¿vale? Te lo verá la gente y demás Luego también tenemos dos tarjetas más Que es la azul y la roja Que realmente no le puedo sacar un significado De por qué la han metido como tal Pero están bastante, bastante bien Tener en cuenta que esto lo podéis poner en el operador Que vosotros queráis Y realmente esto lo vais a ver Vosotros y la gente Una vez estéis en la partida Eh, perfecto Una vez comentado esto, amigos y amigas Una vez comentado la personalización de élites Que la verdad que está bastante, bastante bien Cómo se ve el personaje Que esto ha sido otra cosa Que han cambiado los gráficos Las sombras Las iluminaciones Y realmente veo muchísimo mejor Ahora los personajes en el menú como tal Vamos a ir a una partida personalizada Donde vamos a ver más cosas Que han metido Que están bastante, bastante bien Y en principio en el menú Solamente han hecho este cambio, ¿vale? Este cambio que la verdad Que está bastante, bastante guapo Como digo, en defensa Sería más de lo mismo Y tú puedes tener La carta legendaria De tu élite En smoke Y no tenerla en el de mute No tiene Nada que ver, ¿no? Así que la verdad Que está bastante, bastante bien Ahora Como digo Vamos a ir a una partida personalizada Porque hay nuevas cositas In game La verdad que bastante, bastante guapas Así que Vamos a darle caña Venga, va Por cierto Cuando vas a crear una partida personalizada Aquí ya te salen Unas creadas De por sí En este caso Proliga Igualada Partida rápida Bombas Partida rápida Asegurar la zona Partida rápida Ren Cosa que tampoco estaba antes Y que oye He visto Y digo Lo voy a enseñar Aparte Por supuesto Las que tú tengas creadas Pero estas están Pues bueno Con las reglas normales de Proliga De una racket Normal y corriente Que la verdad Que eso también Está bastante, bastante guapa Así que vamos a darle A crear Como jugador Equipo azul Equipo naranja Ya vais a ver por qué Comento esto de más Vamos a meternos en el equipo naranja Ya que Pues bueno Estamos aquí Por cierto La partida ha empezado Eso también ha cambiado Que la verdad Que está bastante, bastante guapo Hemos elegido el rey Y como bien estáis viendo Han cambiado Los colores Aquí estáis viendo Que en este caso Estamos los defensores Contra los atacantes Que ya no son atacantes Son los oponentes Y encima Están en color rojo Eso la verdad Que no me lo esperaba Y cuando lo vi Sinceramente Me sorprendió bastante Aquí estáis viendo Cuando ya vas a seleccionar En este caso La bomba Etcétera, etcétera Pues sale De otra manera El menú Es diferente de selección Vale Aquí lo estabas viendo Y también Esto es diferente Cosa que antes Como digo No estaba Y la verdad Que es mucho más Limpio Y está mucho más guapo La verdad Está bastante, bastante Guapo Ahí podemos ver Las estadísticas Del arma Si le cambiamos El accesorio Cómo cambia el arma Como tal Y en este caso También como bien Estáis viendo Ha cambiado Completamente La brújula Esto es otra cosa Que quería enseñar Porque sinceramente Es muy curioso Ahora la brújula Esta sí que tiene Un sentido Que esté A lo mejor Es bastante, bastante Grande Como tal Esa fue Mi primera opinión Cuando la vi No sé Dejenme una voz En los comentarios Si a vosotros Se os parece Pues algo bastante, bastante No sé, grande ¿Sabes? Que no hace falta Que esté Por ejemplo Una cosa muy guapa De la brújula Que han puesto Es que en este caso Cuando tú Tienes un spot Arriba Pongamos Que estamos defendiendo La zona de compresor Y te spotean Que hay alguien arriba En la brújula Te va a salir En la tercera rayita azul Si os estáis dando cuenta Que en este caso Es el rehén ¿Vale? Como podría ser la bomba Como podría ser Un spot Normal y corriente De un compañero tuyo ¿Vale? En este caso Nosotros se puteamos aquí Y el spot Como está en nuestra zona En nuestra planta Sale en la barrita Blanca Y en este caso El spot azul En la última barrita Sería Justo debajo nuestro Ya sería en un garaje O en una habitación Mira, de hecho Creo que lo vais a ver así Si subimos rápidamente aquí Vais a verlo Como se pone Abajo Ahí lo estáis viendo En este caso En la planta inferior ¿Vale? Así que la verdad Que ahora la brújula Tiene un sentido más Por así decirlo Sí que es cierto Que ahora se va a utilizar Más de lo que se utilizaba Antes Porque yo creo que antes Pues no tenía sentido De que estuviese ahí La verdad Y otra cosa que han cambiado Es en este caso Los iconos Para poner barricadas Para saltar Una zona en concreto La barrita Ha cambiado bastante Ahora Cuando vas a saltar Cualquier sitio Sale ahí Pues súper guapo El iconito Son cosas la verdad Muy curiosas También ha cambiado La interfaz Como bien estáis viendo De Bueno De arma Dispositivos Habilidad Etcétera Etcétera Ha cambiado Y la verdad Que está bastante Bastante curioso Y sobre todo También cuando recargas Fijaos Como actúa Como actúa La interfaz Ahí Lo habéis visto Como literalmente Es como que Se refresca Como tal Está bastante Bastante curioso Y sinceramente Está bastante Bastante guapo Más de lo mismo Pasaría con la secundaria ¿Vale? No sé Esos pequeños detallitos Que quería enseñar Porque sinceramente Pienso que ahora Está como mucho más limpio Por ejemplo Aquí Cuando le das A la G En este caso Bueno ya te sale Default Pero cuando le das A la utilidad Te sale Cuántos Cuántos Bueno Cuántos alambres De espino Tenemos ahora mismo Y el icono De los alambres De espino ¿Vale? No sé Es como mucho más limpio Todo la verdad Me gusta mucho más Como está ahora Como estaba antes Sinceramente Y yo creo que Mola bastante ¿No? El tema de las cámaras El icono pues sigue Estando igual Ahí veis como los iconos Han cambiado Cuando espoteamos a alguien Sale Pues bueno El icono sale Sale en azul No sé Está bastante curioso Sinceramente La Z pues Ahí lo vemos Sala de piano Mira eso Creo que también Ha cambiado bastante El ping sale Bueno te sale Donde han espoteado Y tal Eso está bastante Bastante curioso No sé Han cambiado este tipo de cosas Sé que Sé que son muy pequeñitas Como tal Pero está bastante Bastante curioso Por cierto Más cositas En este caso Le das a escape Y las opciones Te salen Aquí más en pequeño A la derecha ¿Vale? Eso No estaba antes Y por cierto En accesibilidad Cosa que Habéis visto antes Puedes cambiar El color Del equipo contrario Y el color Y el color De tu equipo Ya No siempre va a haber Un Atacantes Contra defensores Ahora tú le puedes poner El color Que tú quieras En este caso Han puesto Azul Naranja Azul y naranja Realmente No han puesto Otro color Han puesto estos dos Azul y naranja Y también Está rojo Aquí lo vemos No puedes poner Claro Aquí no te deja poner rojo Porque abajo Ya hemos puesto rojo Es lógico ¿Vale? No puedes poner rojo Y rojo Tiene que haber alguna diferencia Pero ya Atacantes No son azules Ni defensores Son naranjas Ahora Pueden ser Defensores En este caso Rojos Azul O naranja Fijaos Literalmente Puedo poner Que los defensores Sean en azul Esto es una auténtica locura ¿Quién me iba a decir a mí Que los defensores Iban a ser En color azul? Lo podemos poner Perfectamente En este caso Bueno Los defensores no Los oponentes Como tal ¿Vale? Para que os hagáis una idea Por ejemplo Voy a cambiar eso De arriba Cuando Lo cambie Yo por ejemplo Estamos defendiendo Pues yo que quiero Tener azul Aunque esté defendiendo Lo puedo tener Y ellos Que tenga naranja Puedo hacerlo Fijaos En este caso Los atacantes son En color naranja Los defensores En color rojo En color azul Perdón Está curioso Realmente No Así que nada Gente Simplemente era esto Simplemente era Estos pequeños detalles Por ejemplo También cuando refuerzas También te sale diferente No sé Está súper guapo La verdad que me hizo Bastante ilusión Cuando lo vi de primeras Y está bastante Bastante No sé A ver si el icono Habrá cambiado Y cuando coges Al rehen Diría que sí Ah claro No lo podemos coger nosotros Pero supongo que habrán cambiado Han cambiado Todos los iconitos Han cambiado realmente Fíjate Y aquí te sale como la mano Qué guapo De verdad Vuela bastante No sé Está bastante Bastante chulo Así que nada Gente Un placer como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Sé que ha sido un vídeo Bastante corto Pero sinceramente Quería enseñaros esto La nueva interfaz El nuevo menú La nueva personalización Una vez estás in game Que te sale Pues las estadísticas De cada arma Etcétera Que la verdad Que está bastante Bastante guapo Ya sabéis que hoy He publicado Aparte de este vídeo Otros 5 más Sobre todo lo nuevo Que viene Con esta temporada High Caliber AR6 Así que un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo ¡Actorio! ¡Achonta! Nos vemos gente Chao chao Adiós adiós